Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti AIR Es Mundial Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con La pura crema punto net Roncamos porque podemos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto saludarles a mi hermano Cornelio Merlín Cruz Director General de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Con presencia en Centro y Sudamérica Obviamente desde México Y su servidor Alfredo Martínez de Aguilar De la plataforma Mujeres Mujeres Benditas mujeres Mujeres líderes Patronas Jefas Las que mandan Sin discusión alguna Estamos en un programa más de Voz y voto La voz de los sin voz Y con el compromiso Ético Moral Legal Profesional De hacer llegar La voz de quienes Sufren O padecen O resienten Injusticias Arbitrariedades Hoy damos la más cordial Bienvenida A este programa De voz y voto La voz de los sin voz A nuestro amigo Juan Carlos López Avendaño Titular de los derechos Del Bani Estuigulal La coreografía Con la que inician Las fiestas De la Gelaguetza Y que tiene Dos significados Repetición De lo antiguo Y Historia De los lunes Del cerro ¿No? Es un tema Candente Es un tema Hermano Cornelio Muy Importante A nivel Latinoamérica Porque La Gelaguetza Es el espectáculo Folclórico Más importante De tal manera Pues que Te damos la más cordial Bienvenida Gracias Nuevamente Juan Carlos Y te pedimos Que charles con nosotros Sobre este tema Álgido Espinoso ¿No? Y Pues Para que nuestros Televidentes Escuchen De viva voz Y en vivo Y a todo color Como se dice En la jerga De la televisión Muchas gracias Pues agradecer El espacio Cornelio Alfredo Efectivamente Pues Con la preocupación Una preocupación Fundada De que La El espectáculo Denominado Bani Estuigula Represión de lo antiguo La fiesta La historia De los lunes Del cerro No se presente Dentro de las fiestas De la Aguilaguetes Ah caray Que grave Si nos preocupa mucho A nosotros Como titulares De Y depositarios De los derechos De Del espectáculo Que esto No llegara A darse Nosotros Creemos De verdad Fielmente Firmemente Que Este gobierno De la primavera Oaxaqueña Tiene la oportunidad Histórica De regresar El Bani De manera Definitiva A las fiestas De los lunes Del cerro Para siempre Que el Bani Vuelva a ser Lo que siempre Ha sido Que es La antesala El El preámbulo De la gran fiesta De los oaxaqueños De la Aguilaguetes De los lunes Del cerro La fiesta Folclórica Más grande De América Latina Así es Y que Cada año Durante mucho tiempo El Bani Estuigulal Inauraba Estas fiestas ¿Hasta ¿Qué año? En la ciudad De Oaxaca Hasta el año 2009 ¿Y qué pasó? ¿Por qué se suspendió? ¿Por qué se excluyó? Sí Ha sido Un asunto Muy lamentable Hubo una Un Hubo una Disputa Dentro de la Asociación Civil El Grupo Folclórico De Oaxaca C Depositario Del texto Que da origen Al guión Del Bani Estuigulal A raíz De algunos Manejos Mal hechos Irregulares Integrantes Y exintegrantes Del grupo La directora En aquel momento Verónica Ochoa Presenta una renuncia En un ensayo Se hace una asamblea Para analizar La renuncia Y Grueso De los compañeros De manera unánime Le piden que No renuncie Que se quede Y que Se tomen acciones Contra aquellos Que hicieron Un mal uso De sus facultades Dentro de la asociación Se puso eso En un acta Se registró Ante un notario Ante el registro Público De la propiedad Se hicieron Las modificaciones Correspondientes A esa mesa Directiva Y Las dos personas Inconformes Que estaban Dentro de la Agrupación Y dos exintegrantes Del grupo Se declaran Grupo Folclórico De Oaxaca Se llevan Los enseres El vestuario La utilería Las facturas Etcétera Se lo roban Se lo roban Y Se declaran Grupo Folclórico De Oaxaca Hacen un acta La presentan Ante un notario Y nos inician Un procedimiento Legal A toda la organización Para desconocernos Pierden Estos pleitos Lo apelan Lo vuelven a perder Lo intentan Con otra figura Jurídica Lo pierden Vuelven a perder Cuatro instancias Cuatro juicios Perdieron Con sentencia Favorable Con sentencia Favorable Es firme El grupo Folclórico Oaxaca Está representado Por Verónica Donogío Ochoa Entonces Y hasta ahora Y mientras Una autoridad No diga lo contrario La depositaria Definitiva Del texto Que da origen Al guión Para el baño Estrugural El baño Estrugural Es un espectáculo Mucho más amplio Que solo el guión Este 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 Coreografía Toda la coreografía El guión teatral Etcétera Tiene también Derechos de autor Que son de Verónica De un servidor Que adaptamos Con textos adicionales De Gustavo Pérez Jiménez Etcétera Todo esto está registrado En el indautor Desde hace Más de una década Primer registro Es de hace 17 El segundo Es de hace 14 15 años Son los dos registros Firmes Que están en el indautor Lo que Lo que generaría De darse la situación Una situación Anómala Desde el año pasado Empezó este tema En donde Han participado Varios funcionarios Probablemente Sin Sin informar Como debe de ser Al señor gobernador Que nosotros Estamos seguros De que el señor gobernador No conoce El fondo De este tema Y ojalá Que esta sea La oportunidad Para que haya Algún acercamiento Con nosotros Porque Ni el año pasado Ni este Nos ha buscado Autoridad alguna Aun conociendo Que los derechos Del Bani Son del grupo Folclórico de Oaxaca Sé que representa Verónica Ochoa Y el performance De Verónica Y de su servidor Tengo entendido Que cuentas Con documentos Debidamente Legalizados Certificados Y que puedes mostrar A los televidentes Efectivamente En primer lugar Podría yo Mostrar a las cámaras Las sentencias Todas firmes En diferentes instancias En donde Se nos absuelve De la petición De De desconocer Nuestras actas Donde somos El grupo Folclórico de Oaxaca Este es Del expediente 93 De 2015 Que es el más reciente Más Su Su Este Su apelación Correspondiente Que también vencimos También También nos da la razón Aquí están los documentos Los documentos Son muy conocidos De hecho El gobierno De Oaxaca Tiene copia De estos documentos El actual gobierno El actual gobierno Y los anteriores Y los anteriores Nosotros hemos hecho Llegar documentación A cada administración Este Esta disputa Terminó En el periodo De Alejandro Murat Se le informó La disputa Interna Interna De la asociación Civil Donde De manera Definitiva Los tribunales En Oaxaca Nos dan la razón A nosotros Y se declara Finiquitado El asunto De la representatividad De la asociación Civil No Eso es clarísimo De hecho El INSEO Giovanni Vázquez Que es el consejero jurídico Del gobierno actual Lo dijo En una rueda De prensa Él dijo Sí, ya vimos unas sentencias Donde efectivamente Se le da la razón De sus actas A uno de estas disputas Nada más que lo minimizó Lo matizó De la manera De que es que Cuando uno revisa Son los mismos apellidos Parece que es una disputa familiar Le pedimos que se reconcilie No es una disputa familiar Una disputa legal De una asociación civil Que concluyó De hecho Estos hechos son de 2009 Pasaron los 10 años normales Que pueden Tenerse en estos Asuntos civiles Se alargó Por algún tema Que metieron Alguna otra figura legal Lo alargaron Como sea Terminó esto en 2019 Nos notifican En medio de la pandemia Nosotros le avisamos Al gobierno Y eso generó Que el gobierno De Oaxaca Reconociendo Nuestra posición Como únicos Depositarios De los derechos Firmó un convenio Con nosotros Para la presentación Del BANI En la Guelaguetza Virtual 2020 Nos pidieron Que hiciéramos Este documento Precediendo Los derechos Del gobierno De Alejandro Murat Se hizo A través de Corte B De Corte B Que administraba El doctor Martín Bas En Villanueva Aquí está El documento Con la firma De Verónica Ochoa Y la de su servidor Juan Carlos López Avendaño Donde sin costo Alguno Cedimos derechos Para ese año Que se pudiera presentar Dentro de la Guelaguetza Virtual Que hizo el gobierno Un estado Derivado y motivado Por los asuntos De la pandemia Así pues El gobierno De Oaxaca Nos reconoce A Verónica Donajío Ochoa García Y Juan Carlos López Avendaño Como los Depositarios Los propietarios De los dueños Del BANI Estubular Hay una cosa Que queremos Manifestarle A toda El amable Auditorio Que nos Ve Nosotros Desde La primer Sentencia En el año 2015 Le hemos Avisado Al gobierno De Oaxaca Ya tenemos Sentencia Ya ganamos Ya podemos Presentar el BANI Nosotros No dejamos De presentar el BANI Después de 2009 Donde el gobierno De Ulises Ruiz Saca su compromiso Al año Siguiente Hace un Intenta Generar un espectáculo Llamado Cayuya Ucachique Con resultados Funestos Fue debut Y despedida Solo se hizo esa vez Nunca más Se volvió a hacer Al año siguiente Entró el gobierno Deliceo Gavino Fue Al que también Le manifestamos Que habíamos Concluido Esa etapa De denuncias Y demandas Yo me entrevisté Con Jaime Zorrilla Él igual Me decía Ya Zorrilla Pepe Zorrilla Perdón Pepe Zorrilla Intentando Recuperar Presentar el BANI Que lo presentábamos En Sachila Lo llevamos A Sachila De una manera Más modesta ¿No? Arrecuándonos A la zona arqueológica Pero con llenos Espectaculares Durante varias Administraciones Municipales Hasta antes De la pandemia Y es como Que se perdió Este tema Pero bueno Con las sentencias Firmes El gobierno De Oaxaca No tendría Ningún problema Para invitarnos A colaborar Con la presentación Del BANI Estúigulal Desafortunadamente Al inicio De esta administración Algunas personas Fuera del gobierno Aprovechándose De la novatez O de la Candidez De algunos funcionarios Lo voy a decir Sin cortapisas De la ignorancia De algunos funcionarios Se les acercaron A venderles La idea Del BANI Segular Y que los fundadores Y que esto Y que el otro Se tomaron fotos Incluso con estas personas Hasta que yo les dije A ver Momento Hay derechos De autor Hay derechos Ganados En juicios En juicios Hay instancias Vencidas Por favor Vamos a respetarnos Quieren que haya Perfecto Nos sentamos Estamos a tiempo La Secretaría De Turismo Me recibió Después de que yo Hablé con su área Jurídica Fue muy amable Muy gentil Me externó Que ella desconocía Pues quién era quién En el asunto Del BANI Pero que En ese momento Ella le informaba Quien tenía que informarle Respecto al tema Yo confié en la autoridad Esperé a que me volvieran A convocar Lo hacían a través De alguna subsecretaría Se fue diluyendo Empezamos a ver A estos otros personajes Que se han Involucraron A una universidad Privada De Oaxaca En sus temas A convocar A un casting de voces A través de la universidad Mesoamericana A través de redes sociales Obviamente Pues nos inconformamos Hablamos a gobierno Todo se detuvo Y ya salió Por allí Alguna vocería A decir que no iba a haber BANI Que no había presupuesto O cualquier otra cosa Sin embargo Este año Nuevamente Viene esta escalada De algunos funcionarios Que no sé si no tengan La información completa O para ellos Porque además Porque además Son funcionarios En los documentales En los documentales En lo que necesiten Mi familia Mi familia Ha participado En el BANI Desde tramoyas Haciendo la cierpe Los monos Etcétera Son conocidos Somos los del barrio Entonces Tenía esta magia De poder atrapar A los niños Desde muy pequeños Iban creciendo Iban creciendo Dentro del espectáculo Iban llevando después A sus hijos El espectáculo Tiene muchos años Y la gente dirá Bueno El espectáculo Tiene tantos años ¿Cómo es que tú Tienes los derechos Del BANI Estoy gulal Porque es una pregunta Recurrente Recurrente Y siempre la contesto Y la respuesta No es diferente Oaxaca en el 2006 Se vio envuelta En un conflicto Social Político Fuertísimo Donde La APO El gobierno de Oaxaca Las organizaciones Muchas organizaciones sociales Incluso actores externos Participaron En una revuelta En una manifestación Violenta Incluso Ante las instituciones Ante la sociedad Y también Ante ellos mismos El gobierno de Oaxaca Preocupado Por el tema Nos convoca Yo estaba en el área Del Mezcal En esa época Participando Como parte del patronato De la industria del Mezcal Verónica Ochoa Que era mi esposa Era directora Ya del grupo Y tenía cargo El BANI Entonces nos convocaron Para diferentes Actividades Que habría dentro De la guelaguetza Que el gobierno De Oaxaca Echondara Incluso en el conflicto Platicando con Con el gobernador Salió el tema De los derechos Del BANI Y no existían La donají El espectáculo Del profesor Fernando Rosales Tiene sus derechos De autor A favor Es lo normal Y es obligado Es muy normal Esta asociación civil De nosotros Ha tenido muchos directores Ha tenido algunos vaivenes Y cosas de las que A lo mejor No tiene caso Hablar en este En este momento Y hubo también Pues dejadez ¿No? Flojera X Y nunca Se había registrado El BANI A quien le correspondía Registrarlo En ese momento Que era la directora General del grupo Inició el procedimiento Participamos Yo participé Como el esposo De ella Ayudándole Etcétera Y a la hora Del registro Ante Indautor Indautor Le dice Sabes que Tú no puedes Registrarlo Como grupo Folclórico De Oaxaca Tiene que ser Tú como particular Y tú cederle Renunciar a tus derechos Patrimoniales Es decir Regalárselo Al grupo Folclórico De Oaxaca Y dijo Ya perfecto Pero me ayudó Mi esposo Bueno pues Incluyelo Una participación Lo platicamos Y le dije Mira Es tu responsabilidad Si tú quieres Sí Y me dijo Sabes que voy a integrar A mis papás Porque mi papá Pues estuvo Todos los bannies Que desde tramoyista Hasta director Y luego que participante Y que luego Porque ayudaba Con algunas cosas técnicas Cada año Arturo Ochoa Es más Le dimos un reconocimiento Una medalla de oro Como reconocimiento Un año antes A su trayectoria Dentro del bannie Eso no quiere decir Que fuera integrante Del grupo Él ya tenía muchos años Que había sido funcionario Vivió en diferentes Estados de la república Por su trabajo Del que él se ganaba La vida Su esposa igual Vivió con él Que fue también Director del grupo En alguna época Que son estos personajes Que hoy andan Diciendo que son Los fundadores del bannie Esa es otra aclaración Rapidísimo Nada más hay que hacer cuentas Claro Si vamos a tomar esa Yo no puedo decir Que soy fundador del bannie Porque el bannie Inició un año Antes de que yo naciera Pues sí Como ellos no pueden decir Que son fundadores del bannie Porque la señora Tenía 14, 15 años de edad Yo no conozco Un adolescente De los 60 Así es Porque hay que ponerlos En el contexto Incluso de la época Que fundara Un espectáculo De esta magnitud Así es Entonces vamos a quitarnos De estas cosas Igual Arturo Ochoa Tendría 18 años En aquella época Y no conozco Un chico de 18 años De él Quiero insistir Aunque parezca yo Ridículo En los 60 Hubo unos notables Si ustedes me lo permiten Les puedo mostrar El registro de Indautor Con la bibliografía Porque luego me decían Es que te robaste Los derechos De quien De quien lo escribió Bueno señor Le dimos Sus derechos morales A todos los participantes Del texto Que da origen Al espectáculo Así es Porque hay que diferenciar El texto Que da origen Al espectáculo Al espectáculo Lo denominado Baño Es una cosa La coreografía Y otra El guión Incluso El texto Del guión Porque El texto Que se lee No es el texto Que se ocupa En el baño Actualmente Sufrió Lo compilaron En el 69 En el 2009 Tenía 40 años De haberse compilado Ya se había modificado Lo suficiente Para hacer una obra nueva Claro Yo no lo invento Es la ley De derechos De otros Bien Y aquí está El guión El guión Suigulal No solo el guión El Bani está basado En las obras La fiesta del cerro Y su trascendencia social Del profesor Adolfo Velasco Una publicación Que el gobierno De Estado de Oaxaca Pagó en el año De 1949 En el gobierno De don Genaro B. Vázquez Exactamente Fue un gran promotor De la cultura Y del folclor Fue quien apoyó La creación De la Gelaguetza Como homenaje racial Efectivamente Está también basado En la obra Los lunes Del cerro Del doctor Javier Castro Mantecón Que compila Parte de esta De esta De esta documental Un historiador Extraordinario Y ese es el texto De 1969 Con el que se ocupa En la presentación Del Bani Claro Sin embargo El diario La provincia Aporta Párrafos enteros Del texto Que da origen El diario La provincia Del 18 de julio De 1949 Para ahí Ok Y los textos Adicionales Y algunas Correcciones De estilo Donde dice Gustavo Pérez Jiménez De un servidor Con Carlos López Y de Verónica Ochoa Entonces Eso siempre Quiero manifestarlo Nosotros registramos El Bani En el año 2000 Tienes el documento Lo puedes mostrar Por supuesto De hecho Existen dos registros Como les comentaba El que le dimos Al grupo folclórico De Oaxaca En donde cedemos Nuestros derechos Las cuatro personas Que inscribieron Aquí traigo Las renuncias A los derechos Patrimoniales De todos De Arturo Ochoa De Teresa García Pinacho Traigo la mía Y traigo la de Verónica Don Aguiro Nosotros Los cuatro Le regalamos Para términos Básicos Nuestros derechos Patrimoniales Es decir La posibilidad De cobrar Incluso Por el Bani A la asociación Civil En el sentido Del guión Que da Sí, porque Las asociaciones Tienen como Característica No actividad No lucrativa Así es Entonces nosotros Le cedemos Nuestros derechos Patrimoniales A la ACE Por eso la disputa Nunca fue por el Bani Sino por la representatividad De la ACE La representatividad De la ACE Es de Verónica Don Aguiro Ochoa García El performance La obra teatral Es de Verónica Y mía Así que Si alguien dice Es que voy a ocupar El guión Pero no tú Voy a hacer otra coreografía Muy bien Pídele permiso A Verónica Don Aguiro Y págale regalías Y págale las regalías Correspondiendo Establece la ley Así es Ahora Es que no voy a cobrar No, no importa A ver Las personas Que están contratando Van a pedir 800, 700, 1 millón No sé cuánto Vayan a pedir El iluminador Va a pedir dinero El tramoyista El de las Etcétera Sí, claro Todo eso es el espectáculo Y todo eso es un daño patrimonio Así es Bien Seguramente habrá algún abogado Especialista en derechos de autor Y en propiedad industrial Que me puede Este A lo mejor corregir Pero básicamente No, no, por supuesto Así lo establece la ley Ahora Si quieren presentar La obra teatral El espectáculo teatral El guión teatral del Bani Aquí estás Aquí está el del grupo folclórico El del texto que da origen al guión Aquí está Este es el original Este es el original Y está cotejado por Notarios Tengo también sus rectificaciones de indautor Este es el del performance A nombre de Verónica Donagio Ochoa García y Juan Carlos López Avenda Igual Ese es el documento original Y Aquí está Nuestra inscripción a INPI Porque decían el año pasado Que no había inscripción a INPI Que por la marca registrada Claro No pensábamos que fuera necesario No, es indispensable Pues muchas gracias Licenciado Giovanni Por avisarnos que era necesario Importante Indispensable Aquí está el registro de marca Del Bani Estuigulal Lo pueden checar en Marcanet Ponen Bani Estuigulal Ahí va a salir el registro Entonces Nosotros Nuestro interés Es Decirle al Pueblo de Oaxaca México A donde llega esta señal Que tenemos Toda la intención De que Se regrese No por un año No por un Un sexenio No Que regrese en forma definitiva El Bani Estuigulal A las fiestas de los lunes del Cerro Es más Que el gobierno de Oaxaca Sea el depositario De los derechos del Bani Estuigulal Que sea Que se quede para el pueblo de Oaxaca Hay que platicarlo Ya lo pudimos haber platicado En el transcurso del año pasado Para acá Ya pudimos haber concluido Con este asunto El gobierno ya estaría anunciando El Bani Y no Trabajando en lo oscurito Algunos funcionarios Soterradamente Que no se enteren nosotros Nos íbamos a enterar Es más El día que hubiera carteles Yo me puedo amparar Y detengo el espectáculo Y hago un hoyo cuadrado El tema que no debe pasarse Por algo Jamás Al violarse tus derechos Tienes toda la facultad De acudir al amparo Y protección De la justicia federal Así es Yo la verdad Se lo he dicho A los funcionarios Que En donde he tenido Que ir a tocar la puerta Y me mandan Algún representante Sobre todo Del área cultural Turística Y jurídica Así es Yo no tengo el gusto De haberme sentado A platicar con el Iseo Yobal Yo lo busqué Yo personalmente fui Ahora otras personas dirán ¿Por qué si hablas de Verónica Ochano? Está ella presente En la entrevista El grupo folclórico De Oaxaca Y Verónica Optaron Y decidieron Que fuera yo Quien El representante Como representante común Así es Porque además No nomás demandaron Demandaron a Verónica Y a mí Demandaron a Jorge Ochoa Canales Que es hermano de Arturo Ochoa Que es martes Demandaron a Eduardo Aguilar Martínez Un profesor De la De telesecundaria De la sección 22 Que hoy trabaja En la Secretaría de Cultura Creo que está por Por cambiar De espacio Demandaron a César García Este Que es Nuestro artesano De monos De De máscaras De la cierpe Etcétera Que es integrante Y baila Baila en el grupo Que es Que es incluso Familiar mío O sea Nos demandaron A muchos Perdí A los integrantes De la asociación De la mesa directiva Claro No, los integrantes Somos muchos más Más de 80 Bien De la mesa A la mesa directiva Bueno Estas sentencias Son firmes Desde hace muchos años Son Es un problema Es un problema Resuelto Desde hace mucho tiempo Si hay una preocupación De nosotros Porque no quisiéramos Que la sociedad Pensara Que nos oponemos A que haya Bani Al licenciado Al licenciado Al licenciado Murat Al maestro Murat No sé ya Cómo decirle Bueno Al ex gobernador Murat Que ya se podía Presentar El espectáculo En este gobierno No tuvimos la oportunidad Y voy a explicar Por qué En este gobierno En este gobierno De Ingeniero Salomón Normalmente Se hace un POA Y se hace un programa Administrativo En donde Se incluyen Espectaculos Por secretaría Las actividades A realizar Del programa De año Y esto Esta recuperación Del espectáculo No es barata Tiene una inversión Importante De recursos De alrededor De cuánto Yo estimo Que va a costar El reinicio Del espectáculo Entre millón Y medio Dos millones De pesos De inicio Probablemente más Luego me critican Que no sé calcular Estos costos Del gobierno De Oaxaca Pero O de los gobiernos Pero bueno Calculo que mínimo Les va a costar Dos millones de pesos Mínimo Tal vez tres Bueno Y esto pues No se puede Desviar de ninguna Otra bolsa Eso es un delito Incluso especulado Entonces Por prudencia Esperamos Después cuando sale Esto nos acercamos Y me preguntan A la secretaria De turismo Oye ¿Lo podrían hacer? Les dije Sí Estamos a tiempo Era febrero Marzo Del año pasado Me dijeron Pues platica Con tus compañeros Platicamos Y dijimos No vamos a convocar Ensayos Tenemos tiempo suficiente De hecho Los ensayos Se convocan Desde mayo En las actividades Desde abril En el interior De la asociación Pero los ensayos Con niños Con personas Desde mayo Hay tiempo suficiente Para el montaje Del espectáculo Para todo lo que Vamos haciendo Porque No hay un salario Para hacerlo Damos nuestro techo Para la cierta Para los monos Para todo Entonces Tenemos un proceso De trabajo Dominado Y lo voy a explicar Los últimos Nueve vanis O doce vanis Incluyendo a los De Sachila Los hicimos nosotros Verónica Juan Carlos Y nuestros compañeros Los anteriores A nosotros Lo hicieron Los muchachos De una familia Cervantes Que eran directivos Antes que nosotros Y anterior a ellos Ya lo hizo Lo dirigió Teresa García Pinacho En el 2001 Creo que fue Su última participación Y siempre nos apoyó La convocaban Los Cervantes Nosotros Porque tienen experiencia En el espectáculo Porque participaron Muchos años Y es algo que nosotros Nunca hemos negado En ningún foro Nunca hemos negado Ante autoridad alguna Lo que tenemos que negar Es que Ellos montaran coreografías Por ejemplo Y nunca lo hicieron No lo saben hacer Porque No es lo suyo No es lo suyo Zapatero a tu zapato Arturo Ochoa Era muy bueno Allí en las luces Allí junto a Muy conocido Jaime Velázquez Es que durante muchos años Ha sonorizado el Bani Y iluminado Siempre Talentosísimo Allí junto a Gustavo Pérez Jiménez Oye Ya empezó el tambor Éntrale Este tipo de cosas Que a veces se le puede ir A uno o a otro Esa experiencia Siempre se la valoramos Le dimos un reconocimiento Eso No los hace Fundadores del Bani Dueños del Bani Directores del Bani No Los hace Integrantes del Bani Participantes Como el niño Que carga la marmota Con su respectiva Notoriedad Dentro del espectáculo Como el compañero Que baila La mona negra Que es muy simpática Y se queda un ratito A hacer tiempo A cambio de vestuario O como la Catrina Que se cae Que se enreda En el chiquihuite De la tambalea Todos tienen una participación activa Y todas esas participaciones Son fundamentales Para el lucimiento Del espectáculo Por supuesto Pero no los hace dueños No los hace Directivos No los hace No Espero que quede claro Cómo se registró el Bani Y por qué Los derechos están En nuestro poder Como representantes De la asociación civil Así es Tampoco son de ustedes En lo particular Así es Tal vez el guión El guión El guión teatral Pero va vinculado Es decir Cuando nosotros Platiquemos con el gobierno Del estado Incluso la marca registrada Bani Estugular No está registrada Para hacer jabones Y para vender mezcal Que ha sido mi actividad Preponderante Para nada Es el apartado 41 Que tiene que ver Con actividades culturales Talleres Artísticos Danza Coreografía Tiene que ver Específicamente Con lo que es el espectáculo Y es un solo Registro nacional La Guelaguetza De Oaxaca Tiene 67 registros De marca Jabones Licores Hoteles Agencias de viaje Etcétera Y otras palabras Endémicas De Oaxaca Tienen igual Un montón de registros Mid Bla 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 No voy a Así es No quiero que piense por ahí Que alguien lo quiero raspar Así es Tornulio Ahora sí Tu batería de preguntas Para Juan Carlos López Avendaño Yo creo Juan Carlos De que No hay En sí Otra pregunta específica Que hacerte Porque Lo has dicho todo ¿No? Lo has dicho todo Y con bases fundamentales Y legales ¿No? Digo Ahí están los documentos Yo me voy A la parte Vamos a decir Cultural De este Oaxaca Tuve la oportunidad De admirar Y de ver El BAN Institucional Yo fui Secretario de Comunicación Social Del Turismo En el ramo federal Y en el ramo estatal También Y este Y disfruté De ese espectáculo Y No sabes Cómo Se empezó a extrañar A partir de que Ya no se presenta A lo mejor Digo Me equivoco Pero Tanto lo extrañaron Los propios Los paraqueños Pero se extrañó más Fuera Yo tuve muchos Muchos avisos Del extranjero Por todo De Sudamérica En donde Lo admiraban Y lo sigue admirando Entonces Gente Hace rato comentabas Juan Carlos Y lo decías muy bien Espero Que el señor gobernador El ingeniero Salomón Jara Quien Viene de una comunidad Quien es indígena Quien conoce De cultura Quien Bueno Ama Oaxaca Vamos a decir ¿No? Este Pues yo creo que Ya no deben De darle más vueltas ¿No? Estoy de acuerdo Si desafortunadamente Hay muchos funcionarios Y eso no da más En este gobierno La gran mayoría Afortunadamente En nuestro país Se tiene Ese detallito De que son A veces Los funcionarios Los que se sienten Más que el gobernador O que el presidente ¿No? Y son los que Le encuentran El interés Pero el interés Económico No el interés De cultura No el interés De difundir La tradición Y ahí es donde Se paran Muchas cosas Que a veces Ni los mismos secretarios Lo saben Aquí Es lo que Lo que Yo Dejaría Y te digo Yo no me encuentro Otra pregunta Decirte Juan Carlos Oye Porque ya lo dijiste Todo No hay más Que ahondar Simplemente En reafirmarle Al gobierno Del estado De que Hace falta Ese van Estribular Porque es la parte O al menos Así lo pienso yo Porque viví cerca Es la parte Fundamental De los lunes Del cerro Todo el mundo Sabía Cuando iba a iniciar El lunes Del cerro Y no me equivoco No es tanto Por la elección De Donají Sino porque Nada más Escuchaban El van Estribular Viene el lunes Del cerro Así de fácil ¿No? Es como una marca Publicitaria Pues tú ves A cierto personaje Y dices Ah Es esto Como en medios Dicen como la preventiva ¿No? Exactamente El anuncio El anuncio ¿No? Entonces además Un extraordinario espectáculo Fantástico Para mí siempre se me hizo La Plaza de la Danza Se me decía pequeña Para ese nivel De espectáculo ¿No? Sí, sí Exactamente Aunque la Plaza de la Danza Su arquitectura Le permite El gran Mucimiento Es la idónea Sí Dos templos Así es Todo en piedra En cantera Verde Y luego Es época de lluvias Entonces normalmente Se ve muy verde La cantera En el atardecer En el atardecer Que llega la gente Todo lo que se hace Y se entrega Y la gente ve En el Bani Es real ¿No? Se quema el incienso Se come la memelita Se da el trayito De De Tepache Y de la agüita De Jamaica Y Con los años Nosotros le fuimos poniendo Pequeños toques Al Bani Verónica Es muy creativa Y entonces ya se subía Al de la nieve Como a vender Entre graderías ¿No? Y Allí a los invitados Entonces Era muy bonito Es muy interactivo La participación Nos criticaron mucho A nosotros Porque Tenemos muchos niños Participando Pero pues había niños En la época prehispánica De hecho los guiones Lo dicen Los textos Era obligada Su participación Necesaria Para Inculcarle La cultura Era parte La cosmovisión De su cultura Era parte de su educación Y Y Y Y había Aunque Por solamente Unos Unos cuantos momentos Esa Porque si las castas En aquella época Estaban muy divididas Pero ese día Podían Convivir Y convivir Y comer lo mismo Y bailar lo mismo Etcétera ¿No? Hay incluso Bueno Textos muy bellos Como el de los 400 conejos Etcétera ¿No? Y esta parte De la Este pedacito De cultura De Oaxaca Que se vio Dañado Por Una Siempre lo hemos dicho Una decisión Absurda Febril Supongo que En medio de Dos tragos De alcohol Porque ¿Quién puede decidir? Bueno Nos van a expulsar O nos chinamos todos Perdón por la expresión Nos robamos todo Claro Y negociamos Porque Una plática Presionamos Una plática Entre un personaje Y yo O si quieren algo Vengan a la casa Y aquí platicamos Y no Si yo no soy el dueño Hay 80 compañeros Esperando en el vestuario Claro Se inició un procedimiento Una demanda Por robo Contra quien resultara responsable En domingo El lunes Salen a hacer una rueda de prensa Decimos Nosotros tenemos El vestuario Y lo resguardamos Porque fundamos El grupo Las asociaciones civiles Por supuesto Tienen socios fundadores Y tienen diferentes Estatus de socios Y estatutos Y estatutos jurídicos Legales Que tienen que ver Con el código civil Con la ley de cámaras empresariales Asociaciones civiles Etcétera Y nos tenemos que sujetar A la ley La ley es la ley No me digan La ley es la ley Este Y entonces salen Y nosotros fuimos Y hasta hacen las cartas Y todo Bien Hubo un asunto De mediación judicial En la época Del gobernador Ulises Ruiz El consejero jurídico Arturo Vázquez Surdeales El licenciado Milo Era el del centro De mediación judicial Que era incipiente El centro Por parte de la Secretaría De Turismo Participó el licenciado Gustavo Pérez Jiménez Por su conocimiento Del espectáculo Por la amistad Que tuvo con ellos Y con nosotros Y por parte De la Secretaría De Cultura Participó Me acuerdo Fernando Solana Y Roger Merlin Entonces estaban Los funcionarios Pues mediando Nosotros teníamos El cuerpo de baile Los ensayos Los derechos Todo Y ellos tenían El vestuario Entonces hubo Un arreglo allí Un documento En donde Se comprometían Entregar el vestuario Pedían El vestuario Pedían algunas Canogías El gobierno Nos dijo Ahora le va Pero pues Fírmame los recibos No quisieron No hubo este Vestuario Y quiero hacer Una aclaración Que a lo mejor Ya no tiene Mucho caso Pero lo quiero comentar Porque el Bani Tenía un costo En aquella época De 150 mil pesos Para la elaboración De todo Sin vestuario Obviamente se hubiera Disparado El gobierno No tenía Ni un peso más Nos dio 150 mil pesos Y hubo una Participación Y hubo Una solidaridad De la De la gente Que tenía tantos años Ya bailando con nosotros Que se hicieron Sus propios vestuarios Que aportaron Que las plumas Algunos Que su tiempo Otros Que construir Cosas otros Y el espectáculo Salió Fantástico Precioso Y no tenía Por qué salir Diferente Porque el cuerpo De baile Somos nosotros Los administradores En ese momento Fuimos nosotros La artesanía Del Bani Pues la hacemos Nosotros O sea Y eso Nadie No lo puede refutar Si es cierto Participaban Muchos compañeritos Compañeritas Que doblando Conos Que yendo a pegar Alguna cosa El trabajo Lo hacíamos 6 personas ¿No? Y 80 compañeros Que participaban En la media De su tiempo Y de sus energías Para completar cosas El día del espectáculo Éramos un ejército Trabajando Mi familia La familia De otros compañeros Los esposos Ochoa Etcétera Éramos mucha gente En tramoyas Porque es un espectáculo Donde participan 400, 500 personas Y coordinar salidas Entradas Niños Etcétera Entonces Tenemos coordinadores Dentro del espectáculo Vestidos Bailando Que están Viendo cosas Que normalmente No ve la gente Es un espectáculo Fabuloso Tenemos todavía La esperanza De que el gobierno De Oaxaca Se interese En de verdad Entrarle A revisar Las cosas Y declarar Porque ahí sí Sería una declaración Extraordinaria De nuestro gobernador De su gobierno Decir A ver Dentro de las fiestas De la Guelaguetza Quiero anunciarles Que el Banistú y Gula Se presentan Y es de nosotros Es del pueblo de Oaxaca Es del gobierno de Oaxaca O ya llegamos A un acuerdo definitivo Con la gente Que tenía derechos Están cediendo O algo así Lo podemos platicar Lo hemos dicho Es más Cuando salió La primera sentencia Yo le hice una rueda De prensa Hicimos una rueda De prensa Diciendo El gobierno Al estado Si te interesan Los derechos Háblanos Y ya nos sentamos Y continúa Vigente Esa disposición De ustedes De ceder los derechos Siempre Al gobierno Y pueblo de Oaxaca Siempre ha sido Nuestra posición Algunas personas Pensarán Que nos motivaron Pleitos familiares Que tenemos Una rivalidad Con alguien En específico Miren Después de que nosotros Ganamos las sentencias Pudimos haber iniciado Un procedimiento Para que nos devolvieran Todo el hurtado Estaban en su derecho Además Exacto Y seguimos en nuestro derecho Sí, claro Sabemos que es complicado Pero se puede hacer Sí Dijimos Bueno Pues con eso se apoyan Para Seguir Lo que les gusta Pues adelante Algunos compañeros Se ofendieron mucho Se enojaron Ahorita pues La posición diferente Sabes que vamos A recuperar Todo Siguieron ostentándose Como grupo Folclórico De Oaxaca Asociación Civil Hasta la fecha Van a las instituciones Mandan a los gobiernos El currículum Etcétera Es una lucha De sordos Es hablarle A la pared Entonces Tenemos Que ser enérgicos Ante la ley Y lo vamos a hacer Es lamentable Porque luego Puede parecer Que es un señor Ambicioso Que está molestando A dos adultos mayores Quiero que me Que entiendan Nuestra posición Ser permisivos Con esos adultos mayores Nos ha traído A este estadio Así es A que el gobierno De Oaxaca Se confunda Exacto De buena fe Sí Yo creo que Hasta que no me demuestre Alguien lo contrario Creo que de buena fe Los funcionarios Han tratado de ayudar Para que este espectáculo Regrese a la mejor Tocaron la puerta Equivocada O le abrieron la puerta Al personaje equivocado Están a tiempo De enmendar Estamos en marzo Nosotros Si mañana Si hoy nos convocan Vamos Sin ningún problema Los documentos Están a la mano Aquí están Aquí están Las sentencias Los registros Las documentales El histórico Tenemos todo un expediente Lo que se necesite Hay unas anécdotas Interesantísimas Que se han pasado En este Nos presentan Dicen Es que el señor Trajo un manuscrito Que le entregó En su mano El doctor Castro Mantecón Cuando escribió El baño Yo he platicado Platiqué Algunas personas Ya han ido falleciendo Con los años Este pleito Tiene 15 años Platiqué con algunos De esos notables Que ayudaron A la compilación Y El que menos Se rió ¿No? O sea Yo ahorita Le puedo decir A alguien Que me haga un escrito En hojas viejas Y ya tengo el escrito No sé Les gusta De una obra De García Márquez ¿No? O de Sí Claro Y esos son Los argumentos Contra los argumentos Legales Y entonces Pues a un Secretario de Cultura Que en lugar de poner Su nombre Pone su apodo En la página oficial Yo le llevo una carta Y me dicen Es que el señor Se llama De otra manera Digo Entren las páginas Oficiales De Seculta Y del gobierno ¿Es un seudónimo? O no le voy a dejar Un oficio A un seudónimo A un alias ¿No? Claro Cosas Vemos cosas De ese tipo Inéditas Pero pues Abusando De la buena fe De esta Nueva experiencia De gobernar De estas nuevas Formas de gobierno Entonces En esas nuevas Formas de gobierno Nosotros venimos De gobiernos Donde era Casi imposible Ver a un gobernador Casi imposible Ver a un secretario Difícilmente Se ponía Y también hubo Épocas en donde Podíamos llegar A ver a un secretario Y salía rapidito Tengo una reunión Es muy importante Cinco minutos Órale va Y te atendían Claro Hemos vivido Muchas experiencias Yo al grupo Entré a los 17 años Tengo prácticamente 54 Así que He vivido Muchos gobiernos Muchos sexenios Mucha gestión Muchos insabores Y muchas alegrías Claro Ahora El gobierno De la primavera Oaxaqueña Tiene la oportunidad Histórica De recuperar Para siempre Aquí no No importa Que no quedemos Contentos todos Ni felices todos Los de este pleito Así es Las partes Yo creo que Con que quedemos Tranquilos todos Nos comprometamos A ser civilizados A ver El pleito legal Lo perdieron Acéptenlo Claro Los activos Del grupo Como puedan Como estén Devuélvanlos Claro Si tienen ustedes Una participación En esto Y es demostrable Aquí tienen ellos Están sus nombres En el primer registro Y están sus Renuncias patrimoniales Tienen derechos morales Como yo Sí Como Verónica Y siempre Ahora Eso lo reconocemos todos El derecho patrimonial Solo es de Verónica Claro Aquí es la depositaria Cuando se disolvía La asociación A lo mejor pasaría A otra asociación Civil, cultural O al gobierno De Oaxaca No hay más Pero El hecho De forzar Las cosas De todo En los curitos Soterradamente Pues que no Este es el gobierno De la transparencia Que no es un gobierno De rendir cuentas De mandar Obedeciendo Etcétera Nosotros De verdad Los funcionarios Han sido Omisos Nos han ignorado Soberbios Han sido soberbios Han sido ignorantes No pasa nada No tenemos Afrentas Personales Esto es una cosa Que se va a arreglar De una manera Muy práctica Lo que sí Tenemos que decir Es que no vamos A permitir Que el agandache No vamos a permitir El pasar por encima De lo que la ley Ha dicho Y dice Yo sé Que un gobierno En poder Puede darle un manotazo A la mesa Y decir Y yo hago lo que quiera Sí Pero Ninguna administración Es eterna Y lo que van a conseguir Es Una mayor fuerza De la agrupación En pelear cosas A los particulares Que aquí se van a quedar Claro Y ahondar un pleito Que para nosotros Está zanjado Hace muchos años Yo no tengo Conflictos personales Con ellos Su hija No tiene ni relación Con ella O sea Si es por familia No somos familia Disculpen Como compañeros No somos compañeros Nos conocemos Coincidimos un tiempo Se acabó No tenemos cuestiones personales Nos podemos ver en la calle No pasa nada Así es Somos gente educada Civilizada Somos personas comunes Normales Que trabajamos Para vivir Que emprendemos Que creamos ¿No? Queremos vivir en paz En nuestro Oaxaca Tan sufrido Que ahorita no tiene agua Queremos tener una vida normal Nosotros tenemos una Hablo de mi familia Tenemos una nieta pequeñita Que quiero ver crecer Que sea feliz No tenemos otro Una rivalidad Ni con los funcionarios Ni con el gobierno Ni con los actores De este tema Así es Lo único que pretendemos Es que se hagan las cosas bien Que se nos tome en cuenta No estamos exigiendo Bailar nosotros No estamos exigiendo Queremos sentarnos Con las autoridades Y tomar acuerdos Si hay un compromiso Del señor gobernador En que se presente Y es irrefutable Lo vemos Ayudamos Claro Participa Participamos De alguna manera Si aclarándose las cosas Toman una decisión diferente Y todos participamos En esa decisión Adelante Si el gobierno de Oaxaca Quiere Que platiquemos De las condiciones Para ceder los derechos Del espectáculo Lo hacemos Con muchísimo gusto En el momento En que se nos convoque Digo Ayer entregué Alguna carta A la Secretaría de Cultura La semana pasada A Gubernatura Hoy iré A la Secretaría de Turismo Por ahí Alguien me comentaba Que no No tiene el Bani Sino que parece Que lo va a tener Cultura Aunque como proveedor Administración No quiero imaginarme La figura legal Que están ocupando Esa Le afecta aún más A los particulares Que lo firmen Allá ellos Si no tienen Una buena asesoría legal Tendrían que buscarla Porque Les resultan responsabilidades Responsabilidades de patrimonio Un daño patrimonial Porque además La relación No queremos que El gobierno Nos vea como Adversarios Como Rivales Como enemigos Como enemigos No lo somos Claro Somos personas Comunes Ciudadanos Ciudadanos de Oaxaca Que pretendemos Que nuestro gobierno Nos respete Como respetamos A nuestro gobierno Y seguir contribuyendo Con la cultura De Oaxaca ¿No? Este Juan Carlos Prácticamente Para cerrar el programa Como vamos a ponerle así ¿No? Como ocurrencia ¿Qué pasaría Si un momento dado Vamos Nos vamos a un extremo No El gobierno No le interesa No toma cartas En el asunto No lo escucha En fin Así como El Bani Se ha estado Presentando En un municipio ¿Qué pasaría Si un momento dado Ustedes Como asociación civil Agarran Y lo presentan Lo único que requiere Digo Lo único que requerirían Sería el permiso Del municipio Para ocupar La plaza De la danza Así es ¿No? Si en un momento dado Eso pasara Valga la redundancia ¿Qué pasaría? Bueno Es una idea Muy bella ¿Por qué? Porque además Digo El pueblo Ahora sí que Al pueblo Lo que pida ¿No? Sí, sí Es una idea muy bonita De hecho En algún momento De este proceso Lo platicamos Con algún Expresidente municipal Existe un tema Hay un expediente Histórico De las fiestas De los lunes Del cerro El gobierno De Oaxaca Pide espacios públicos Desde octubre Del año anterior Es decir Si nosotros No pedimos La plaza de la danza En septiembre Del año anterior Para julio Es imposible Ocuparla Porque además Hacen La feria de algo Y la feria de otra cosa Una programación anual Entre fines Entre fin de semana Y fin de semana En medio Hacen una programación Muy focalizada Las fiestas Tienen Un manual Muy interesante Que escribió Mi amigo Juan Antonio Gómez Cárdenas Que yo le sugeriría A este gobierno Que le den una leída Porque es un trabajo El expresidente De Cipetú De Turisteros Muy preparado Toño Gómez Con él escribí La posibilidad De a través De Cámara de Diputados Bajar un recurso anual Para hacer el ban Y sin que le costara Al gobierno de Oaxaca Pero a la entrada Del gobierno Del licenciado Andrés Manuel Cambiaron esas reglas De trabajo Ya no fue posible Que nos acercáramos A esas ventanillas Pero bueno Siempre existe esa posibilidad No, sería fabuloso Hacerlo De hecho Platiqué igual Que un par de fundaciones Que le aportaban Para iluminación Para sonido Etcétera Y estábamos viendo Con creatividad Cómo recuperar Para esas asociaciones Pues su dinero Claro Existen muchas posibilidades Si el gobierno Incluso Bueno, ok Te lo dejo Con el compromiso De que lo hagan Va Todavía da tiempo A ver Lo que no queremos Pues Porque yo un día Lo dije Incluso Si no tiene el dinero El dinero Del gobierno de Oaxaca Lo conseguimos Pero avísenos Un año antes Claro Claro Porque pues la gente No es de la noche A la mañana Claro Entonces Pero de que es factible Que eso sucediera Que era como Un sueño Pero es factible Eso sí Se dispara Incrementa cosas Porque en Tarimados Los aportaba En aquella época Obras públicas Luego siempre Luego ahora Como se llame Estas estructuras La escenografía Lo mismo Es una Gelaguetza Un tequio Cada quien Aporta lo que tiene La Gelaguetza Cuesta una entrada ¿No? Sí Y cuesta Bastante bien ¿No? Ah bueno Al final Otra idea Ahí voy yo ¿No? A ver Ya se le puso Al gobierno Ya se le puso El mantel Sobre la mesa Ya no No quiere poner Ni siquiera Un vaso de agua Vamos a decir ¿No? Hablando de términos Los colombianos Bueno Pues entonces La asociación civil Va a ser el Ban No tiene que ser Precisamente En la plaza De la danza Se convierte En un espectáculo ¿Sí? Que va a tener Costo Y yo estoy seguro Juan Carlos Como oaxaqueños Y más Los visitantes Estranjeros Gustosos Van a pagar Es muy probable No habíamos pensado En eso Gustosos Van a pagar Muy buena idea Entonces Que es Bueno Hay muchos espacios Que los rentan Para espectáculos O en municipios Conurbados Con la participación De los ayuntamientos De hecho En Sachila Se presentaba Y Hasta me atrevo a decir Porque a veces Lo he comentado A ver Si tú pones un antro En la punta Del cerro De San Felipe Uno va Porque le gusta Tragar ¿Sí? Ah bueno Nada más se encuentra El target Exacto ¿No? A ver Los espectáculos El turismo Se fascina Con los espectáculos De Guajama Si tú presentas El van Y estoy de un lado En el municipio Tomarle el cóndito Va Porque Muy probablemente Hasta Chile Llama la atención Era un lleno absoluto Cerrito Pero A ello Como ni meté Cuchara ¿No? Entonces Pues yo creo que Ya no hay más Que darle vueltas Juan Carlos Creo que ya Agotaste todo Ya está todo Está otra vez La propuesta A través de nuestro programa Yo estoy seguro De que El señor gobernador Si lo va a valorar ¿Sí? Él lo tiene que valorar Digo Los funcionarios Las secretarías Tanto de turismo Como de cultura Seguirán haciendo Sus relajos ¿No? Pero Aquí la cuestión Es saber Qué decide el gobernador Y si no Bueno Ahí está el camino Digo yo ¿No? Ahorita La actualidad Del espectáculo Es Legalmente Lo que les comentaba Sin embargo La preocupación De nosotros Es de que Este matrimonio De Arturo De Arturo Ochoa Y su esposa Teresa García Están Pidiendo ya Los presupuestos A proveedores Dicen que tienen La línea directa Del señor gobernador De hacer compromisos Y de generar Un presupuesto Para la presentación Del Bani este año Que ya están Convocando ensayos Ellos Están Impedidos Por ley Para hacerlo Y si el gobierno Les ha creído Los van a meter En un Asunto En una complejidad Legal Porque nosotros Así es Vamos a buscar El amparo De la justicia Y créanme Con los documentos Que tenemos Lo vamos a conseguir Claro Así es Y no queremos Que piensen Que somos unos villanos Que somos unos malos Oaxaqueños Enemigos del gobierno Y del pueblo de Oaxaca Así es Por hacer valer Nuestros derechos Por frenar Ese espectáculo Que le haría Un hoyo A la Guelaguetza Que Saldría La nota De la Guelaguetza De la manera Que no queremos Ninguno que salga Siempre que ha habido Algún altercado En la Guelaguetza Nos preocupamos Los oaxaqueños Más Los que hemos De alguna manera En algún momento Pasado por el tema De participar Dentro de las fiestas De los lunes Con alguna participación Modesta O menos O no tan atractiva Pero que estamos ahí Porque participar En una calenda Cada bailarín Cada repartidor De mezcal Te sientes Parte de esta Lo disfrutas Lo vives Lo sientes Son experiencias Inolvidables Únicas Entonces Dejar claro Primero Al señor gobernador No somos Sus contrarios Sus contrincantes Sus adversarios Sus enemigos Somos ciudadanos De Oaxaca No estamos En contra De que haya Bani Estúigula Queremos Que regrese El Bani Para siempre A las fiestas No estamos Por Golpear funcionarios No tenemos Una persona Que nos asuce Hacer eso Lo único Que estamos Diciendo Es A ver Están convocando A las personas Que perdieron Los litigios Que nunca Nunca Hicieron un trabajo Manual En el grupo Que no montaron Una de las coreografías Que existan En el Bani Etcétera A que hagan El espectáculo Porque Pintan canas Lo fundaron Ya aclaré Que no fundaron Nada Si son fundadores De la asociación Civil Si Ahí están Los documentos Son públicos Nunca lo vamos A negar Esas son cosas Diferentes A las que estamos Practicando Entonces A lo mejor A veces Siempre me dicen A ver Que esto es Demasiado O sea Demasiado Cruz En las cosas No puedes coger A ver Hay dos Gelaguetzas ¿No Juan Carlos? Si Está la Gelaguetza Oficial Y la alternativa Y está La Gelaguetza De la 22 Popular Y ahora hicieron Otras Gelaguetzas Más A ver 18 municipios Por eso Ah bueno Pues hay un Banio Estibular Entre comillas Está el Banio Estibular Original ¿No? Como espectáculo Y que cobra Sí No Digo Veámoslo así En el futuro Creo que Creo que Este Habría que explorar Algunas La idea de nosotros Es que solamente Sea uno Exacto Sí El que se hace En la Plaza de la Danza Al final De cuentas El mismo gobierno Da Pie A Bueno Digo Pues si el mismo gobierno Diera pie Sería muy lamentable Porque no habría Que es como empezamos Esta plática Claro Lo que puede suceder A diferencia de nosotros Que no No tomamos nada De esto personal Con gobiernos Anteriores Que no nos convocaron Porque no quería meterse Un tema espinoso Aún ya resuelto Que el gobierno anterior No se quiso meter Porque no se querían No se querían ensuciar No manchar Porque les comento El gobierno hizo el piloto Poniéndonos en la guilaguetza virtual Y llovieron insultos A mi familia A mis amigos Al gobierno A la corte B A 40 muchachitos Cercanos a Este matrimonio Entonces Es una cosa Tan lamentable Tan Lamentable No encuentro Otro adjetivo Que seamos Nosotros fuimos rehenes De estas personas Con el tema Del vestuario Lo resolvimos rápido Y el gobierno Tomó una decisión rápida Como son los gobiernos Firmamos un contrato No se si quieran Replicar esa figura De que firmen ellos Un contrato Les acarrearían Un problema Legal Por daño patrimonial Brutal Que no Yo los conozco No podrían Hacerle frente Entonces Vamos a evitarnos Esos Conflictos Desallizados Esos conflictos Hay un compromiso Que yo no entiendo Con ellos Para que lo presenten Vamos a platicar Lo gobierno Y nosotros Claro O sea Yo creo que Desde cualquier punto de vista Desde el punto de vista Administrativo Legal Político Incluso Con los valores familiares Esto Se puede evitar Se puede evitar Un malentendido Un machucón Una mala nota Periodística Se puede Estamos En un momento adecuado Para evitarlo Es marzo No han anunciado La guela Guetza Porque Seguramente Algún reportero Va a preguntar Del baño Y habrá que decirlo No sé Cuál sea El argumento nuevo Ah es que Como vienen En los derechos Un resquicio No había marca Registrada No hay todo Y ya está claro Que la renuncia A los derechos Patrimoniales Es irrevocable Lo platicamos Dice Instituto Nacional De derechos De autor Foráneos Presente El que Suscribe Arturo Ocho Canales De nacional Mexicana Mayor de edad Con domicilio Poder recibir Notificaciones Su domicilio Que no diré Ante ustedes Deseo Manifestarles De los derechos De los derechos Patrimoniales De dicha obra Queden a nombre Del grupo Futurico De Oaxaca Quedando a salvo Los derechos Morales Los derechos Morales Dice la ley De indautor Ley de los derechos Patrimoniales Los derechos Morales No son Derechos Patrimoniales Claro No son Económicos No son Económicos Mercantiles Nada Aquí está Firma autógrafa Sí Claro Y hay una Idéntica De su esposa Teresa García Pinacho Claro Ok Ok Si esto No lo tiene Gobierno De Estado Le regalo Una copia Le regalo Una copia Incluso Del documento De indautor Donde reciben La renuncia Claro Del documento De indautor Donde se nos indica Que para que queden Los derechos Firmes A salvo Habría que hacer Una asamblea Designando a Verónica Donagio Claro Como depositario Y ellos firman Esa acta Claro De aceptación Aquí está Por eso O sea Por eso Si el gobierno Comete Sus funcionarios Un exabrupto Haciéndoles firmar A estas pobres gentes ¿Qué es lo que Un contrato Un contrato Los van a meter En un lío De proporciones Impresionantes Catastróficas Lo saben Y dijera Carlos Bueno Por eso Les van a hacer Firmar el contrato Supongo Hasta el duendecillo Malo De hacer cosas Y bueno Pues ya finalmente Juan Carlos Evidentemente Yo creo que Todo claro Hay documentos Que avalan Tus dichos Hay todo Y digo Ya cerramos Si al final Mira No quiere Oaxaca Déjame Le hablo a Dalí Al Arias Le hablo Allí en Argentina O a seguir Está ahí en Honduras Y ya te lo llevas Allá ¿Cuál es el problema? Así me dijo un amigo Hace poco Vamos a llevarlo a Dalí Me dijo Bueno Está bien Que lo van a recibir Justosísimo Ah es muy bonito Es muy bonito Allá anda el de Corte B Nada más Obvien los comentarios Son muy groseros Está lleno de basura Pero el video Es de los últimos Vanis que hicimos 2008 y 2009 Este Porque decían Que presenten El del 2008 Y no el del 2009 Ok 2008 también Lo hicimos nosotros 2007 2006 2005 2004 2003 Todos los hicimos nosotros Verónica Jorge Ochoa César García Lalo Aguilar Servidor Etcétera O sea no sé Por qué se les dio Que no fuera del 2009 Sino del 2008 Porque fueron a reclamarle A Martín Vázquez Y dijo Nos habló el doctor Vázquez Dijo Si había problema De poner Un fin de semana El 2009 Es el mismo Adelante El doctor Vele Nada más se ve La diferencia de vestuario Se robaron Y el vestuario No hago que hicimos Nada más Y algunas coreografías Que vamos mejorando Tenemos una Extraordinaria Que la bailamos En Sáchila Pero que Nunca se ha bailado En Oaxaca Que está Basada en una obra Muy bonita De Inva Este Yo tuve el honor De montarla Entonces Y es Espectacular Para la Plaza de la Danza Ojalá Que se ve Y si no Pues nos avisan Y se las enseñamos Sin bronca Sí, sí, sí Para que aprendan Para que lo hagan bien Algo más hermano No, yo creo que No hay más que decir Ya todo lo dijo Juan Carlos Y ahí está Y es cuestión Nada más De que Le pongan Un poquito De sensibilidad Las autoridades Que les corresponde Esto Porque Digo Su frase Lo maneja Y lo ha manejado Durante todos estos años El señor presidente De la República Lo que el pueblo diga Y el pueblo de Oaxaca Desde hace mucho Está esperando Y si en realidad Quieren hacerle cargo Al pueblo Si acaso Al pueblo Pues ahí está ¿Cuál es el problema? ¿No? A la orden Muchísimas gracias Por el espacio De verdad Muy agradecido Ojalá que Pues que quede Un poco más clarificado El tema Claro No hay aquí Blanco y negro Hay muchos matices Hay muchos Hemos dado muchas explicaciones A quien la merezca Si hay Gente inconforme Por esto Lo lamento Si alguien se siente Ofendido Porque nosotros Estemos a cargo De este tema También le ofrezco Una disculpa Pero La ley es la ley Las cosas como son Y nosotros Hemos sido siempre Muy claros Y no solamente Vamos a las entrevistas Damos la cara Las documentamos Así es El papelito hablo De esta manera Llegamos al final De un programa más De voz Y voto La voz de los sin voz La voz de las minorías En la televisión Por streaming Soy Alfredo Martínez de Aguilar Acompañado como siempre De mi hermano Cornelio Merlín Agradecemos la participación De Juan Carlos López López Avendaño Hasta la próxima La voz de la voz La voz de la voz La voz de la voz La voz de los sin voz Corporativo de Medios de Comunicación presentó